El barrio de Ojeda realizó su festividad en honor al señor de Ojeda con su tradicional martes de carnaval, donde hubo diferentes actividades en el transcurso del día, como el tradicional concurso de albóndigas, donde fueron 18 participantes y se les otorgó un presente a los primeros lugares, castillo de muñecos y caravana por las calles principales de la ciudad. En el día de hoy, convocatoria anteriormente con 15 días de anticipación, se les hizo la más atenta y con la invitación a todo el público en general a participar en el evento del concurso de las albóndigas. Este concurso es año con año que se lleva a cabo con motivo del martes de carnaval y aquí estamos ya llevando a cabo este evento. Como ustedes se dan cuenta, tenemos bastantes ya platillos en donde están participando. Esta tradición viene desde hace más de 40 años, una tradición que según dicen que aquí vinieron los primeros pobladores a comer algo y que se les invitó, que querían algo grande, entonces por eso el concurso de las albóndigas. Pero pues lógicamente es un evento muy importante. La variedad de albóndigas es en chile ajo, también en clemole verde, clemole rojo, también en salsa verde, etcétera, etcétera. Pues todo esto es con la finalidad de que vaya habiendo variedad de antojitos. El grado es externo, estamos viendo que para que no vaya a haber cierta conjunción, pues es la síndica procuradora, Annalilia Jacobo, la aliciada Alejandra Gómez Agal, también la aliciada María de los Ángeles Peña Giles, el regidor Fernando Marcos Estrada, y también pues estamos invitando, pues vamos a invitar a alguna otra persona extra para que así también vaya habiendo participación de cada una de ellas. Tenemos premios, vasos, algunos premios que nos proporcionó la esposa del presidente, Lili Campos de Flores, estamos viendo cafeteras, estamos viendo planchas, estamos viendo también juegos de vasos. Todo esto es con la finalidad de que las amas de casa, pues se lleven un premio. Sabemos de antemano que a lo mejor no es un premio muy lujoso, pero es algo representativo y algo que los estimule a que sigan participando en este tipo de eventos. Sí, efectivamente mantener la tradición y costumbre, porque en base a las tradiciones y costumbres, el pueblo mexicano, más que nada atasqueño, pues se da a conocer, y esto, vuelvo a repetirte, esto no se va a perder hasta que nuestros antepasados lo vayan promoviendo más, la juventud también. También hemos visto que los jóvenes quieren participar, pero pues esto también es con la finalidad de que todo esto vaya trascendiendo más y más a todo el público en general, y por qué no decirlo, esto pues trasciende a nivel nacional e internacional este tipo de eventos, y mucha gente se ha preocupado por llevar a cabo este evento. La presidenta de la Mesa Directiva del Santuario de Ojeda nos explica cómo se organizó esta festividad y las diferentes actividades que se realizaron. Primeramente se inició con la colecta para poder sufragar gastos del carnaval, que es la fiesta del Cristo de aquí del santuario, y después se inició con la, para sacar a la que es la reina actual del santuario del carnaval de aquí de Ojeda. Afortunadamente trabajaron muy bien las tres chicas, una inició en enero, la otra cerca de fines de enero, y la última, que es la que quedó en tercer lugar, en quince días trabajó, algo, pero sí, este, sí dio resultado este evento. En la quema del castillo, de los muñecos, y posteriormente salió la cabalgata, que no tiene mucho que llego, sí, este, fue un poquito tardada, porque también se juntaron, me parece que de los, los, este, del CEPE, que también, este, colaboraron con, con esta caravana. El Comité de la Mesa Directiva del Santuario de Ojeda y el H. Ayuntamiento Municipal agradecen a todas las personas que participaron en esta festividad de manera económica y regalando un poco de su tiempo para los preparativos, así como les hacen la invitación a que sigan participando año con año para fomentar las costumbres y tradiciones de Taxco.